La primera vez que te vi en el metro que va a Puente Vallecas supe que podía bailar toda la noche contigo La primera vez que grabé tu nombre en un corazón escarlata supe que podría bailar toda la noche contigo Desde la última vez que te vi he cruzado otras fuentes He grabado otros nombres desde la última vez que te vi Desde la última vez que te vi me duelen los ojos Me duelen los ojos Me duelen los ojos Porque yo sé que no podré bailar toda la noche contigo La primera vez que lloré al ver que tu calle estaba vacía Supe que podía bailar toda la noche contigo La primera vez que busqué tus ojos en la otra cara de la luna Supe que podía bailar toda la noche contigo Desde la última vez que te vi 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 Y si me duelen los ojos Me duelen los ojos Me duelen los ojos Porque yo sé que no podré bailar Toda la noche contigo Toda la noche contigo Toda la noche contigo